Música Muchas gracias por su cobertura en esta ocasión, la entrega del premio Coglan a Alejandro Álvarez, un artista plástico de nuestro municipio que sin duda con este tipo de logros seguir avanzando en su carrera para poner de la misma forma que Coglan lo hizo hace ya casi 100 años, muy en alto el nombre de nuestro municipio, no solamente en México sino en el mundo. En esta ocasión estamos premiando esta pintura que es Somnus, ya lo explicó Alejandro, que proviene de una serie de siete obras, en esta ocasión esta es la que recibe el día de hoy el premio de 50 mil pesos por parte del municipio dentro de este concurso que se dio en el marco de los festejos del festival de mi ciudad, Los Mochis 2014. Es para nosotros un gran orgullo para el Instituto Municipal de Arte y Cultura que dirige Claudia Bañuelos y todo su equipo de trabajo, así como para mi administración, tener la oportunidad de premiar precisamente a un artista local y ojalá que podamos seguir de su mano en los diferentes retos que tiene por delante para que siga alcanzando cosas importantes en beneficio no solamente de AOME sino también de Sinaloa y de México. Felicito a Alejandro y también invito a todos aquellos artistas locales que se acerquen al Instituto Municipal de Arte y Cultura que participen en este tipo de ejercicios que lo único que buscan es impulsar la cultura y el arte de nuestro municipio hacia otros niveles. De nueva cuenta, felicidades Alejandro, para ti, para toda tu familia que sigas avanzando y logrando cosas importantes en este difícil mundo del arte pero sabemos que así como lo es de difícil, también lo es de satisfactorio cuando se llegan a los altos niveles que estoy seguro tú podrás lograr si sigues haciéndolo de la forma que lo has hecho hasta hoy. Quiero agradecer a los jurados y al municipio y estoy muy contento de haber recibido esta mención por segunda vez, va a ser un gran incentivo para seguir trabajando, relajado. Bueno, la obra se titula Sovnus, es parte de una serie que también se titula Sovnus donde intento sumergirme al mundo de los sueños desde un enfoque de las pesadillas y retomar un poco la plástica, el expresionismo y varias corrientes que he estudiado como una gran influencia por ejemplo de Goya, de Rembrandt y desde una visión del infierno dantesca parto para trabajar esta serie que como les digo habla de las pesadillas y de los sueños. ¡Gracias!